y hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo de minecraft en verdad no hoy no vamos a hacer otakuran hoy voy a traeros lo siento por no traeros el evento nos lo perdimos ton y yo porque pues ya no se podía iniciar en fortnite pero bueno mañana vamos yo no voy a reaccionar a nada de la nueva temporada vale porque como ya sabréis algunos mañana saldrá la temporada porque hoy estamos a 16 de junio martes y sale mañana miércoles o sea que mañana os traeré un reaccionando y bueno pues nada no sé si la ganadora del sorteo ya habrá recibido su regalito pero bueno da igual dentro vídeo no sé si habréis visto el videito que ahora estoy grabando un vídeo no sé si lo sabéis es que yo no sé si lo sabéis porque no sé si lo sabéis bueno pues va bien va bien va bien va bien va bien ya sé si lo sabéis automáticamente ya si lo sabéis ya si lo sabéis vamos no tu cofre como le acabo de matar no tu cofre 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 no tu cofre